Siempre en los momentos difíciles, por ahí la obra pública es la primera castigada, es la primera en la que uno trata de no recortar, y nosotros hicimos todo lo inverso. Apostamos a la obra pública, pero lo importante, apostamos a la obra pública de lo que podemos hacer, no de lo que prometemos y no hacemos. Hoy se dio comienzo a la obra de las viviendas del barrio 22 de Agosto. Estamos firmando el contrato de inicio de obra, que en 30 días aproximadamente va a estar, ya la empresa ya va a estar comenzando esta obra. Próximamente, por la semana que viene, estamos licitando 42 viviendas del barrio José de San Martín. Más 50 viviendas que van a venir del programa nacional, de la casa propia, 50 viviendas más. O sea que hoy tenemos 107 viviendas más las 50, para Teleu. Más todas las obras que venimos haciendo y acompañando a los compañeros de la UOC en el momento de crisis, como las obras de Cordón Cuneta. Próximamente vamos a estar firmando también. La mejor política es ir con la verdad, ir con la gestión, e ir acompañados, en este caso, de Alfredo, quien viene gestionando estas viviendas hace mucho tiempo. Más allá de todos los palos de la rueda que hemos tenido a lo largo del tiempo, venimos cumpliendo con todas y cada una de las cosas que nos hemos comprometido. Gracias. Gracias por ver el video.